Integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora localizaron en Hermosillo a Mario Becerri López, un hombre con reporte de desaparecido hace 20 años en Estados Unidos, que tenía 27 años cuando desapareció. Ceci Patricia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, comentó que Mario fue localizado gracias a integrantes del grupo que toman fotografías de personas en situación de calle y hacen búsquedas en vida. Fue el pasado jueves 28 de diciembre cuando fue encontrado en las inmediaciones de una franquicia internacional, donde tenía años viviendo y fue protegido por las integrantes del colectivo en tanto se localizaba a sus familiares. Asimismo, con apoyo del gobierno de Sonora y de la Comisión Estatal de Búsqueda, fue trasladado hasta Tijuana, Baja California, en compañía de las fuerzas de seguridad pública de ambos estados, para concretar la reunificación familiar.